¡Dulce! ¡Hola amigos! ¡Hola! Bam quiere comer un dulce ¿Pero qué forma tendrán? ¡Es rosa! ¡Y es una estrella! ¿Qué forma tendrá el próximo dulce? ¡Es amarillo! ¡Y es un cuadrado! ¿Qué forma tendrá el próximo dulce? ¡Es naranja! ¡Y es un corazón! ¿Qué forma tendrá el próximo dulce? ¡Es rojo! ¡Y es un triángulo! ¡Mmm! ¿Con qué forma saldrá el próximo dulce? ¡Es verde! ¡Y es un rombo! ¡Qué deliciosos dulces! ¿Cierto amigos? ¡Sí! Al final del video hay muchas más sorpresas ¡Sí!